Pues vamos al lio cracks porque para conseguir monedas en este juego cosa muy importante chicos ya que con las monedas vamos a poder curar a nuestros rabbits siempre que queramos a un coste de monedas y vamos a poder comprar un montón de objetos aquí chicos con las monedas Pero chicos hay dos formas de conseguir monedas el primero de ellos es coger las monedas que hay por el mundo chicos y es que estas monedas te van a ir saliendo una cada dos por tres es decir yo ahora me las cojo vale veis que estoy por aquí me las estoy cogiendo y una vez entro a una zona por ejemplo entramos al faro y nos va a salir la pantalla de guardado vale una vez salgamos otra vez van a estar las mismas monedas Entonces vamos a estar pudiendo coger monedas mucho rato a Tutipain todo el rato entonces así de fácil se van a poder conseguir monedas aquí en Mario Marrabi mira chicos las mismas monedas que me he cogido antes se vuelven a coger Y ahora ahora la otra forma de poder conseguir monedas te vas al menú de las misiones y miras las misiones secundarias que te faltan vas haciendo esas misiones secundarias vas a ir derrotando a enemigos y cuando termines te van a dar monedas Otra de las formas de poder conseguir monedas es luchando contra los enemigos que te encuentras en el mapa una vez los derrotes también te van a ir dando monedas Y ahora si quieres saber como subir de nivel muy fácilmente pincha en el vídeo de aquí y sube tu equipo de Mario lo más rápido posible